En este momento estamos fundamentalmente desarrollando los trabajos en la investigación sobre enfermedades raras y medicamentos huérfanos, estamos desarrollando el trabajo en la divulgación y estamos también desarrollando el trabajo intentando convencer a las autoridades públicas para que haya, se cree un fondo nacional para el tratamiento de estas patologías, porque actualmente el abordaje de estas patologías se desarrolla a nivel autonómico y hay problemas en cuanto al traslado de enfermos de una comunidad autónoma a otra. La Fundación MEU representa un trabajo de solidaridad, hay que tener en cuenta el abandono, la soledad en la que estaban estos enfermos y la llegada del trabajo que hemos desarrollado ha supuesto un mayor conocimiento social de las enfermedades raras y todo eso ha llevado a que haya una mayor conciencia social de la búsqueda de soluciones de estas enfermedades. El mensaje que nosotros queremos dar siempre a todos los sevillanos, a todos los vecinos, es que es posible trabajar desde Sevilla para conseguir grandes cosas a nivel nacional. Esta fundación es un ejemplo, la creación de la Federación Española de Enfermedades Raras es otro ejemplo y el trabajo que se ha desarrollado para el cambio normativo que ha supuesto grandes beneficios para los pacientes aquejados de enfermedades raras es otro ejemplo de lo que se puede hacer desde Sevilla contando con el apoyo de todos. Tú también cuentas. Gracias. 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 Gracias.